La negra más rutinera, a Miquel, a Miquel Yo soy tripita en La Habana y conmigo si lo que sea Vieras como me llamaba tripita su cinturidad Al ver que con sus andugas solitas se divertía Y decía se acabó, a Miquel, pinta en La Habana A Miquel, ¿cómo le llaman? A Miquel, pinta en La Habana A Miquel, ¿cómo le da la gana? A Miquel Y en el piano, el de Rojas A Miquel, pinta en La Habana y conmigo ¡Muña! 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 ¡Muña, guña, guña, guña! ¡Ole! ¡Eso! ¡Ole! 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 ¡Eso!